El momento solo es el que es un extremo hermoso, así que practica y cante con misura, sin duda el tema desconoce, el alcance, el tesoro que posee, se aprovecha las buenas circunstancias y llega a la escalera que forma las casualidades como verá muchos ánimos, como estrella, el cielo de la música, la verdad a grandes riquezas y arrastrar al público a tempestuosas manifestaciones de aplauso. Amén. 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 Amén.